Bueno, nosotros estamos justamente con todos los chilenos en un momento que es muy significativo porque aparte de toda la desgracia que significó el terremoto, el gobierno cumplió con su programa de gobierno y para Magallanes eso ha significado que conseguimos todos los presupuestos el año pasado. Tuvimos los 27.000 millones del FNR, el MOP ejecutó más de lo que tenía presupuestado para el año 2010 Palabras iniciales de la Intendente Liliana Cusanovic al cumplirse un año desde que el terremoto y maremoto azotara y prácticamente arrasara con la zona centro-sur de nuestro país y que en su momento significó un reajuste presupuestario para nuestra región. En este sentido la máxima autoridad regional enfatizó en que el gobierno no solamente logró financiar la reconstrucción sino que también financiar su programa de gobierno. Nosotros ejecutamos el 100% del gasto, nosotros como región gastamos 188.000 millones de pesos que es bastante más que lo que había para el 2009, por lo tanto seguimos con un crecimiento sobre el 6%, por lo tanto se han logrado las metas y se ha logrado concretar el programa de gobierno por lo cual estamos sumamente contentos de haber logrado todas las metas propuestas. Gracias. Gracias. Gracias.